concurrir ante una persona que primero que mi Partido Cruzada Nacional no reconoce su legitimidad como presidente en cuanto al resultado de las elecciones de abril pasado que justamente hemos llevado incluso nosotros a hacer una denuncia en la fiscalía, la cual fue desestimada hay varias cosas detrás, primero la legitimidad, segundo, el poder de decisión, este señor Santiago Peña funge de presidente del Paraguay, pero él no toma las decisiones entonces, no veo el motivo por el cual tener una reunión con una persona que no va a tomar la decisión él no tiene fuerza propia tiene que consultar permanentemente y en todo caso, en muchas ocasiones, nosotros tuvimos conocimiento en el propio Parlamento que él, por ejemplo, estaba a favor de X y el Quincho estaba en contra y se lleva por el se toma la decisión del Quincho, entonces quiere decir que él solamente está, digamos, sentado en un sillón cumpliendo a lo mejor cualquier otra tarea, menos la la de tomar realmente el mando de esta república por el caso de la